Hola compañeros valientes, esto es lo que va a pasar la próxima semana. El último día para sacar materiales de la biblioteca será el viernes 25 de marzo. Todos los libros se deben entregar antes del 21 de abril. Por favor revisen sus casilleros, mochilas, salones de clase y su casa por cualquier libro y devuélvalo a la biblioteca. Para revisar su cuenta, pasen por la biblioteca y hablen con cualquier miembro del personal de la biblioteca. La biblioteca se la hará en mis tiros de abril y volverá a abrir enero de 2023. Estudiantes de octavo grado, solo les quedan unos meses para encontrar todos sus libros y tecnología para devolver a la biblioteca antes de graduarse. Pasen por la biblioteca para revisar su cuenta y asegurarse de que no tienen libros o multas. Asegúrate de tener tu Chromebook, el cargador, la funda del Chromebook y la correa listos para devolver. No quieres una factura de la biblioteca en lugar de tu diploma. Ve a la señora que es en la biblioteca si tiene alguna pregunta. Gracias. Hola Brave, aquí hay algunos recordatorios amistosos de cómo esperamos que se comporten en los eventos deportivos de los estudiantes. Debes tener tu identificación para entrar, sin identificación no hay juego. Los estudiantes deben salir del edificio después de la escuela y entrar de nuevo no antes de las 3.50 pm. No se permite comida o bebidas, excepto agua, en el gimnasio o las gradas durante los eventos. Durante los juegos, sean respetuosos con los demás y con los visitantes de otras escuelas. El comportamiento irrespetuoso resultará en la expulsión inmediata. Después de los juegos, los estudiantes tienen 10 minutos después del final de un evento para ser recogidos y salir del edificio de la escuela. Después de 10 minutos, tendrán que esperar afuera de la escuela o en la biblioteca pública de Ades. Hey Brave, es hora de demostrar su espíritu muscular y salir a los playoffs de bóligo de 7 grados. Las chicas de 7 grados y las chicas de 7 grados tienen la ventaja de jugar en casa en los cuartos de final y cada uno tiene un juego el jueves 17.000 y anime a ambos equipos a la victoria. Ahora, el juego de las chicas empieza a las 4 de febrero y las chicas aseguran de tener su edificación con el hotel para entrar en el juego. ¡Vamos Brave! Los teléfonos deben estar apagados y guardados en su casillero durante todo el día escolar. Los teléfonos que estén visibles o en los bolsillos o que se estén utilizando necesitan ser entregados a las maestras que después serán entregados a la oficina de los decanos. Su padre tutor será notificado y tendrá que recogerlo al final del día escolar para que usted pueda recubrar su teléfono. Se permite el uso de sombreros en el edificio siempre y cuando no lleves una mascarilla. No se permite llevar capuchos sobre la cabeza. Cuando uses el baño, por favor usa el baño que esté más cerca de tu salón. No se permite el contacto físico, eso incluye tomarse las manos, abrazarse, jugar a las peleas, pegar, abofetear o cualquier cosa que tenga que ver con el contacto físico. Cuando salgas de tu aula para ir al baño, a la enfermería o a la oficina, debes llevar un pasejero y un pase con cordón de tu profesor y o un pasejero de papel. Hola a todos los bravos, la próxima semana, lunes, las clases exploratorias notarán. Confundidas sobre qué clases deben ir, solo recuerden TAS, TAS, ART, TAM y luego tecnología. Si actualmente estás en tecnología, irás a TAS. Hola bravos, la semana que viene haremos las pruebas IAR. Estas pruebas están destinadas a medir cuánto has aprendido durante el último año. Aunque no puedes estudiar para el examen, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a mejorar tu experiencia en el examen. Por favor, asegúrate de tener un trombo cargado, dormir bien para la noche, llevar audífonos y tomar un buen diseño. Lo más importante es que te esfuerzas al máximo, lo harás muy bien. Ahora ya sabes lo que está pasando, nos vemos en el mismo lugar, a la misma hora, la semana que viene. Tavo grado, solo les quedan unos meses para encontrar todos sus libros y te... Wait, didn't Kelsey just do this one? Which one? What? Never mind, never mind. No. 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 Gracias.